Música Regresa Vivo, cambio climático, bienes y servicios de los bosques, un compromiso para vivir mejor. Vivo es la campaña de responsabilidad social del espectador, lleva realizándose más o menos 4 años, lo que busca Vivo, que significa bienes y servicios de los bosques, es incrementar la relación que tienen los colombianos con los bosques. ¿Por qué? Porque los bosques prestan unos servicios que son los servicios ecosistémicos y que tienen gran importancia en la vida cotidiana de un colombiano. Básicamente de eso se trata la campaña de responsabilidad social del espectador. Nosotros fuimos convocados, como ya lo decía Andrea, para participar en la creación del concepto gráfico y de la campaña creativa que este año tiene el espectador IWLF que se llama Vivo, un compromiso para vivir mejor. Con las in-house que fuimos y que nos presentamos, nosotros fuimos los seleccionados y fuimos las ganadoras. La propuesta que llevamos es la que ellos están implementando actualmente en Medes. Nosotros para AGO, como programa de interacción social, en estos momentos le estamos apostando a diferentes tipos de proyectos, lo cual comienza a articular y a reafirmar nuevamente la misión que está teniendo en estos momentos la Universidad Central con su nuevo PEI, donde nos habla de la interacción social y de esas relaciones que podemos establecer de las organizaciones con el medio. En este caso quienes desarrollaron la propuesta son estudiantes del programa de publicidad que están vinculados a AGO como practicantes y que fueron acompañados por docentes tutores que realmente son los que han hecho que sea posible la in-house.